¡Gabón, Gabón de Anori, Ollavete, Euskadi! Aquí estamos preparados. Ya tenemos a la primera nominada de la noche. Es la alavesa Esti. Vamos a ver qué pasa ahora con el segundo o la segunda nominada de los guaraníes. Está en manos de Marichalar. Vamos a ver qué pasa con eso. Tú vas a comentarlo, lógicamente, a través de Twitter, de nuestro hashtag hoy conquist2s. Pero es que no solo tenemos el campamento yacaré. Tenemos muchos avances en una noche brutal. Atento. Nominación para Esti. Esti, segunda nominación. Tercera nominación para Esti. Cuarta para Esti. Quinta nominación para Esti. ¿Quinta? No sé. Qué raro se me hacen oír tus protestas. No, lo esperaba. Necesito un segundo nominado o nominada. Y en esta ocasión, Manu, eres tú el responsable de eso. No hay problema. Manu, a ver, tenemos la primera nominada que es Esti. Ahí tiene el collar. Entonces... Ya está. Aquel jefe manda en su tribu. Yo mando en mi tribu. Y este de campamento ahora mismo es nuestro. Y aquí el único jefe que hay soy yo. Se nota que quieren aprender y otros que por ahí falta más prestar atención. ¿Quién no ha prestado mucha atención? Esti, te diría el capitán. Señor David. Pili, de pie, motivos, nombre y le clavas la flecha. Sin rencores. Me llevo bien con todos ahora que les toca empezar. Creo que tenemos un poco formas diferentes de ver el conquistador. Se usa el cable y ataca como un puma. Yo voy a mirar por otro lado. Un regalito envenenado, ¿eh? Un regalito envenenado, ¿eh? Hoy estáis allí. No me digas eso, ¿eh? No me digas eso. ¡Nueve y diez! Te voy a bajar al sargento de capitán, ¿eh? Te recuerdo que somos los dos capitanes. Tengo dos medallas más aquí. A veces eres... De verdad, inaguantable. De verdad, ¿eh? ¿Cómo viene la noche? Guerra abierta en todos los frentes. Y para comentarlo, nuestros conquistólogos que vienen crecidos, récord de audiencia. El debate más visto en diez años. Cualquiera le dice nada. Más dinero no hay, también os digo, ¿eh? Miquel Goñi, Arriga, Stakey, Mitch, el primero. El breve, pero ya el eterno. Y querido, a mi derecha, Julen Madina, Isabel Anda y Mucho Maldulis. Bueno. Hay líos los rojos. Hay líos los azules. Los verdes ni te cuento. Vamos a quedarnos primero en el campamento jacaré. Los ex, los famosos, los prepos, los guays del Paraguay. En este caso, Paraguay de verdad, además. Vamos a ver qué pasa ahí, porque ya tenemos una nominada. Este. Lo ha pedido, no lo ha pedido. Alguien miente. Vamos a ir saliendo de dudas. Hemos hablado. La he visto mal. Y bueno, me parece que le molestan los mosquitos. Yo le voto a Esti, porque creo que no está disfrutando de la aventura. Y para no estar disfrutando, bueno, pues creo que es mejor que la deje. En estos momentos está de bajona en este nuevo campamento. Y la verdad es que necesitamos gente que esté animada para continuar en la aventura y llegar lo máximo verdes posible. Está diciendo que se quiere marchar. Y aparte de eso, creo que lo que no hace no crece. Ya después sabremos por qué. Tercera nominación para. Esti, bueno, escrito de esa manera, con un corazón. Por lo menos me quieren, ¿no? Que duele menos. Está decidido, pero quinta nominación para Esti. ¿Quinta? Cinco, dos, uno. Qué raro se me hacen oír tus protestas. No, lo esperaba. ¿Te lo esperaba? Sí, no pensaba que iba a tener cinco votos. Vale. Esperaba tres. ¿Y no has pedido tú la nominación o...? No. ¿A tú no has pedido la nominación? No. No, no hemos estado hablando, no hemos estado barajando algo, pero vamos, tampoco... Pues alguien miente entonces, porque alguien dice que sí has pedido la nominación. Llevamos dos días nada fáciles, empezando por ahí. Chica, es que no sé a qué has venido, de verdad. Es que no... A luchar. A luchar. ¿Y esta es la manera de luchar? Ya la verás mañana, ¿no? En el duelo. Se me nota que me han nominado cinco de mis compañeros. Bueno, lo asumo. Ahí estamos, ahí estamos. Qué lío, qué lío, qué lío, Michel, ¿eh? Qué lío, Michel. Bueno, de momento, la primera pregunta que os planteo. Cinco votos o cinco nominaciones para Esti. Ella dice, esperaba tres. Y todos os estaréis preguntando, ¿los esperaba o los ha pedido? ¿Quién quiere romper? A mí, no sé si los ha pedido, pero evidentemente, después de verle los primeros días, que estaba completamente descompuesta, los descontroles, los lloros, bueno, ella de alguna manera estaba demandando o estaba pidiendo que se quería ir. Entonces, no me sorprendió nada, ni los tres ni los cinco. Yo incluso les podía esperar más. Pero, bueno, cinco no me sorprende en absoluto que le haya nominado. ¿Que los haya pedido? No lo sé, pero realmente ella, su actitud es que quería irse. En ese momento estaba desbordada, o ha estado desbordada completamente. Esti desbordada es tu teoría. Yo creo que sí, que es posible que los haya pedido, porque cuando en el momento de la asamblea que Julian se lo pregunta, ella se ríe, y conociendo a Esti, si no lo llega a pedir y le dice eso a Julian, hubiese saltado. Entonces, ¿por qué se sorprende el quinto voto? No, yo creo que esa no lo ha pedido el voto, porque en el momento que estábamos ahí, esa se siente, yo me siento en la piel de esa, porque se siente como no a gusto en el campamento. Tú estabas ahí. Pero no se quiere ir, y yo también, yo no me quería ir. Fui cagón, pero no me quería ir. Michelle, eso ya quedó claro. No sabes tú hasta qué punto. Yo también soy de... Ah, vale, bien. Bueno, yo creo que ha sido igual también un poco pedirlo indirectamente. Si estás discutiendo todo el rato, pues bueno, es normal que la gente te nomine a ti. Al margen de eso, también creo que muchos de ellos tal vez la hayan nominado, porque sabían que otros varios lo iban a hacer, entonces dicen, pues mira, oye, vamos a por ella, y yo me limpio las manos. Ha sido blanco fácil. Ha sido blanco fácil. Yo también creo eso. Yo no sé si realmente lo ha pedido, pero yo no tengo ni una duda de que se le ha dado la oportunidad de volver a ahí, y yo no creo que esté, conociéndole un poquito de lo que le conocemos de aquí, yo no creo que esté, o sea, quiera irse, y menos sin luchar. Yo creo que sí que le ha podido llegar a sorprender a alguna, si es que lo ha pedido, pero bueno, yo creo que está haciendo emberitos por ella misma, ¿no?, para las nominaciones, porque creo que hay un ambiente bastante, por lo menos, malo, y yo creo que la gente está bastante crispada. Crispación a tope entre los verdes. Bueno, pues vamos a salir de dudas, porque tenemos mucho material nuevo, y esto, que vamos a ver, forma parte de él. El bárbaro decía, bueno, es que yo la veo, con esto que le hemos echado y tal, pero nadie ha dicho literalmente, a mí me ha pedido el voto, de lo que hemos visto en el episodio 2, en su primera parte esta noche. Pero no siempre emitimos todos los votos con sus explicaciones, solo el resultado de la votación. Tenemos uno de los que no hemos emitido, Diana, nuestra Diana Cazadora, que está hablando muy poquito, que está muy tapada, no sé si asustada, hablaremos luego de ella. Ella es así, pero el año pasado a Blanca Fratochoa, si le tenía que decir algo, se lo decía. Sí, pero esa es una mujer discreta, en principio, cuando tiene que saltar, salta, pero en este momento acabamos de entrar, entonces ella está en una actitud más reservada. Vamos a ver uno por uno, Julen, y vamos a analizar, porque tenemos material, cuál es el papel que están jugando ahora mismo los yacarés. Pero qué ha votado Diana, pero sobre todo y más importante, qué dice en la votación. Alguien miente, ha pedido Esti que la voten o no. Solución, no la da, con su nobleza habitual, Diana. Pues no viene a Esti porque nos lo ha pedido ella. Pues más claro el agua. nombre, Diana no tiene ningún motivo para mentir. Ella da su voto, dice lo que ha pasado y ya está. Sin embargo, Esti sí que delante de Julen no va a decir que ha pedido los votos, por así no le caen las de Caen. Entonces, ¿por qué le sorprende el quinto? Es que no entiendo, si lo ha pedido a dos o tres o a cuatro. Y el resto ha dicho, bueno, no quiero mojarme, le voto a Esti, que es lo fácil. Puede haber una suma de votos pedidos y otros que dicen, a por Esti. De todas formas, era un blanco fácil, me refiero que era un voto muy previsible, o una persona muy previsible en este momento. Yo el hecho de que haya podido pedir los votos, creo que ella se podía oler que iba a estar nominada y es una manera de... Yo estoy con Miquel, la de Miquel. Que es una forma muy habitual en este programa, o en Tura. Es decir, ya que me van a nominar, me echo cinco minutos antes de que me echen, no dimito. Yo también creo que eso se verá bien también cuando vaya al duelo. Habrá que ver si verdaderamente se quiere ir, si ha pedido los votos queriéndose ir o verdaderamente lo intenta. Porque si lo intenta, no entiendo tampoco para qué a pedir. Yo estoy segurísimo, conociéndole el carácter que tiene, que ir no se va a ir. Que va a pelear el duelo. Yo creo que sí. Bueno, si es que va al duelo. Porque sabemos el programa, hay un equipo perdedor, que no son ellos, hay un equipo perdedor, que son los rojos. Y luego vamos a ir a la asamblea de los yaguaretés, en esta larga noche que tenemos hoy de Super Conquis. Pero antes, hemos visto la situación en la que está Esti. Y la situación en la que está Manu. Manu tiene que elegir al segundo nominado. Vaya forma de escribir Esti. Luego a esto le vamos a dedicar un minuto. Esti, me ha recordado lo del Ganga Esti. Bueno, tranquilos, que no voy a bailar. Esti. Pero ¿a quién va a votar o a quién va a nominar Manu? ¿Qué va a hacer el capitán, el gran amigo de Miquel, vamos a decir? ¿Cómo? Ha votado a Masdevis, seguro. ¿Tú ya no estás allí? No, no, por eso. El siguiente, el siguiente. ¿Ahora qué hago? No tengo el comodín. El comodín, Michel. Como es tan calculador y... Yo creo que lo tiene muy fácil, ¿eh? Yo también. Bueno, lo voy a preguntar, pero vamos a ver este vídeo sobre Manu. Primera nominada. Necesito un segundo nominado o nominada. Y en esta ocasión, Manu, eres tú el responsable de eso. Vas a tener tiempo para pensarlo. Piensa bien lo que haces. Y mañana me lo dices a mí. No hay problema. ¿De acuerdo? Vale. Pues nada, asamblea finalizada y ya nos veremos, ¿de acuerdo? Venga. Agur. Manu, a ver, tenemos la primera nominada, que es Esti. Sí. Ahí tiene el collar. Entonces... Vamos a ver, dime, ya está. Eh, para, para la cita, como decía el gran José María, para la cita. Ahí lo dejamos de momento. ¿Qué pasa? Que tenéis claro a quién va a votar Manu. Yo creo que sí. Yo creo que lo va a votar Arantxa. Sí. Yo también. ¿Creéis que Arantxa, que va a ir por ahí? Y además, en principio, bueno, es lo que yo pienso. Y aparte, es la segunda más nominada. Entonces, bueno, de alguna manera tiene el aval, también parte del aval. Tú, Julen, como capitán en este momento, tú hubieras nominado a... Posiblemente Arantxa, sí, también. O yo, posiblemente, hubiera metido un nuevo fuerte, porque yo creo que Esti es una tía a tener en cuenta, y metes a Eneko Apache, y el que viene de fuera, también es la de militar. Sí, ahí te da cuenta cómo Manu es oportunista y calculador a la hora de nominar. Porque él, lo que tiene que hacer, es en plan ir a defender un grupo. No en plan ir a ser protagonista. Pero si no habéis visto lo que hace el hombre. Que no, que Eva... Ya lo estáis matando y le están heridos. Es una oportunidad. ¿Él se refiere a nominar a un fuerte? Hombre, tiene que defender un fuerte para que no se va a ser cuidadosos. A ver, en principio estamos partiendo de cómo funciona el programa, cómo funciona el año pasado. ¿Y por qué va a funcionar igual? No, no, yo no digo eso. No, pero... ¿Y si no funciona igual y te llevas el batacazo o no? Bueno, a ver, yo creo... Más a mi favor, Julen. Si tú metes a una persona fuerte, tienes una nominada fuerte, metes a otra fuerte, yo con eso... Tienes más posibilidad de ganar. Mía la anterior nominación, mía la anterior. Porque para mí este equipo es de las más débiles, este y Arantxa. Bueno, eso se ha venido a la primera discusión. Si Esti para un duelo es fuerte o débil. Y estamos en el mismo debate de todos los años de si es mejor para un capitán nominar a dos débiles o a jugársela, ir a apostar fuerte y a... Y aparte, ahora vamos a ir con eso. Y aparte, otra cuestión, si tú pones a un fuerte junto a Esti, si luego va a venir un rojo y va a elegir... Sí, perdóname. No lo sabemos. Y va a venir un rojo a nominar, no sabemos. O sea, ese es el esquema del año pasado. Un azul en este caso. Bien, bien, pero quiero decirte que estamos jugando con lo que ocurrió el año pasado. ¿Y por qué va a ocurrir igual? Claro. O sea, es que esa duda debe ser una duda razonable. Pero una por una, yo creo que... Yo pensaría, por lo menos, hasta que veas cómo va a ir o cuál es... Yo juego a asegurarme. Yo juego a asegurarme. Yo lo dejo a asegurarme mucho. Avanzamos un poquito. Yo es que también he pensado al principio lo de que igual si ibas a uno fuerte te viene bien porque tampoco quieres hacer que tu grupo sea más pequeño. Pero luego he pensado lo que dijo Michel. El otro día vino Michel diciendo que ellos creían que les iba a tocar competir contra otro grupo y al final les tocó competir entre ellos mismos. ¿Cómo sabes que esta vez no te va a tocar eso? Entonces, pues bueno. Hombre, yo creo que tiene parte de su lógica porque entonces el hecho, a las pruebas la gente iría o a ganar o a perder. Ya, pero por... ¿Entiendes? Yo lo único que escuchaba... Pero con un matiz y avanzo, ¿eh? Que es de nuevo el equipo y a Canel que ha incumplido las normas del campamento. Por tanto, estamos ante una gran incógnita sobre si van a tener que duelarse, palabra que inventó algún conquistador, no yo, ¿eh? Duelarse contra uno del equipo perdedor del juego o contra un compañero yacaré. Lo vamos a saber muy pronto. Vamos a analizar muy rápido porque se están quitando... Bueno, la verdad es que a la careta les ha durado a los yacarés nada. A ti ni al avión llegaste, te la quitaste ya en lollus. Les está durando muy poco. Vamos muy rápido uno por uno porque en la asamblea que hemos visto hoy ya hemos... Han movido ficha. Por ejemplo, Pachi clarísimamente ha movido ficha. Hoy he hecho 13.000 kilómetros a los que haya para competir. Yo creo que me he conocido de sobra, soy un competidor nato. Y he venido además con mucha ilusión y sigo con mucha ilusión. Lo que pasa es que muchas veces y sobre todo hasta que llegues a la unificación, pienso que pues muchas veces, aun en contra tuya o lo que sea, yo pienso que hay que estar con el grupo, pienso, y sigo pensando igual. Un en contra. Otra cosa es que luego por el castigo que nos pongáis o por la sanción o por lo que sea, voy a muerte a competir con cualquiera, solo saben mis compañeros. Sí. Pero por lo demás yo siempre estaré unido al grupo. ¿Hay que venir a la asamblea a irse dos tíos? Pues ya lo hemos asumido, pero bueno, lo vais a tener que echar uno por uno, porque lo que es en la competición... Bueno, pues es que esa es la actitud. Pachi, es que esa es la actitud. Ojo, ojo al careto de este cuando dice, Pachi, bueno, yo aquí, mientras estamos en grupo hay que estar aunque estés en desacuerdo, que luego yo ya, que soy de los fuertes, cuando se me hayan ido las sobras del postre. Yo creo que Pachi también, bueno, como bien dice él y como le recalca Julen, esa es la actitud. Creo que a una de las decisiones que se han podido llegar a tomar, lo poco que llevamos de concurso, no está de acuerdo o bien con Manu o bien con el equipo, pero bueno, como dices tú, se ven unos tíos potentes y tal, acatará lo que se decida en el equipo, pero yo creo que Pachi va a ser un tío... A la vol, perdona, Miquel, la actitud de Pachi es un tío muy competidor y va a darlo todo, pero sí que creo que en este caso ha dejado un poco con el culo el aire al equipo, de sí, vale, yo ahora no creía así, pero lo he hecho, ¿sabes? Pues en el momento de que tienes que tomar la decisión, dilo... ¿Y cuál es la manera y el momento de decir, no estamos haciendo bien las cosas? Es que no hay ni... Pero no creo que es el momento, Miquel, es mejor decirlo, en el campamento, que no hay una asamblea delante de Julian, que dejas un poco con el culo el aire al resto del equipo. De todas formas, creo que este equipo... son muchas individualidades, ¿eh? Todavía de equipo no hay equipo, hay individualidades que están funcionando en grupo, pero nada más. Y entonces, Pachi, yo lo tuve en mi edición y fue mi segundo, mi segundo capitán, y es un hombre absolutamente competitivo. Entonces, él va con intención, no sé si no, si ganará o no ganará, pero a ganarlo. Entonces, él en ese momento sabe que tiene que funcionar en grupo y acatará el grupo porque necesita para llegar a la unificación. Bien. Él es el que lo que empezó a jugar en el primer momento, del primer momento uno, cuando nominó a Neco, le dijo, yo me voy a nominar a este porque es más fuerte. Entonces, de grupo, no sé, Pachi, lo siento, pero... Va, bueno, es una forma de competir. Os voy a preguntar ahora, por ejemplo, a las dos chicas por el siguiente, porque es la siguiente. Otro, otra, de los teóricamente fuertes, aunque todavía no estáis ni siquiera de acuerdo en quién es de los verdes, por el caso de Esti, muchos quizá piensen que es más débil que fuerte. ¿Alguno? Me ha sorprendido diciendo que lo ve de los fuertes a nivel de duelo. No, he dicho fuerte. Sí, competitiva. Eso es. Peleona, desde luego, Esti. Vamos, si alguien duda a estas alturas en Euskadi, es que no ve este programa. Que no va a mandarlo a la toalla. Vamos con Mecha. Mecha y Diana, las dos deportistas, profesionales, aspirantes a la victoria, hasta ahora juntas, son muy cabales, son dos chicas muy centradas y calladas. Es estrategia, es naturalidad. Mecha, sin embargo, ha aprendido la mecha y ha enseñado un poco la patita. Ha enseñado un poco la patita mechita. Vamos a ver. Todo lo que se hizo fue porque los ocho, nueve, pensamos igual. ¿Y cree que es la línea seguida en el futuro? Correcto, incorrecto, es lo que sentimos en hacerlo. Y punto. Yo no iba a estar en pelotas toda la noche, ahí, para que me coman los mosquitos y para que me coma el frío. Si hubierais ganado el primer juego, pues las cosas serían de otra manera. Hombre, sin duda. ¿Todo perder o no ganar? Y Pachi, ya pasa lo que ha pasado. Que somos los payasetes de los... Yo no hubiera estado ahí para estar en pelotas, somos los payasetes de mechita. Ya estamos enseñando la patita, no sin enseñando, metiendo. A mí me ha parecido que ha hecho justo lo contrario que Pachi. Ahí ha dicho que ella era una de las que quería tomar la decisión. Entonces, ahí no ha hecho ninguna individualidad. Ella se ha metido en un grupo y me está pareciendo que están haciéndolo muy bien. Ellas cogen, están juntas, o sea, están haciendo un compañerismo. En vez de ser individual, lo hacen por parejas. Mira, es una compañera que vas a tener ahí, que entre ellas no se están haciendo nada mal. Y oye, que sigan adelante. A mí me parece que lo están haciendo. Ari le da 10 puntos a Mecha, Isabel. Yo lo mismo, porque acabo de ver que Mecha realmente no tenía ganas de estar sin ropa y realmente parece dura la selva. O sea, que igual lo que dije la semana pasada parece... Y fue la única que dio la cara por todo, porque todo se casó en la boca ahí al final. Bien, Mecha habló. Ni uno, bueno, no sé, igual las imágenes que hemos visto, ni uno del equipo hace mención al pacto que supuestamente se hizo, de decir, si se va a uno o se echan a uno, vamos todos. Y este ya se ha ido, y todos mutis. Y a ver, la verdad es que... Mecha, tú estás aquí y ellos ahí. Sí, se está. Esa sí la cosa. Lo que está diciendo Mecha en este momento, que fue que ya no estaba dispuesto a estar de esta manera... Hombre, la verdad es que yo dije el día pasado y me vuelvo a reafirmar que es muy fácil decir aquí, yo estaría desnudo o haría, pero cuando vas la primera vez allí y no sabes cómo va la historia, llegas de noche, hace frío y da... Hombre, si tiene que ser muy duro pasar ese frío... ¡Qué blando te veo, Juli! No, no, que blando te veo, no. Quiero decir que hay que estar ahí para decir realmente, ¿no? Entonces, es poco complejo. Avanzamos, avanzamos. Porque hemos escuchado a Mecha, a la gran Mecha, a la peque Gran Mecha. Vamos con Diana, ¿no? Pinipón, cariñosamente. Yo las adoro, ¿eh? Las adoro. Pinipón. Diana, la Diana cazadora. ¿Qué ha dicho Diana de toda esta movida? Vamos a escuchar. Diana es una persona muy reservada, que tampoco expresa los sentimientos así, el año pasado le costó, y ella está ahí, ve que hay mucho follón, ella ha pasado esa percibida y no dice nada. Sin embargo, Mecha es más visceral, tiene más carácter, es una chica muy fácil de llevar, que se va bien con todo el mundo, pero en el momento en que dice la historia, la dice. Y muy sufridora. Mira, a Diana se le ve muy sufridora y hasta que no llegue la gota del gol me vaso no va a decir nada. Tú dijiste que dijo, claro que dijo, pero porque ya le habían tocado las narices y luchan mucho irrepentidamente. Hasta que se ha siente un poquito el equipo y vea por dónde puede ir. Para mí, Diana es muy inteligente, aparte de todo esto, es muy inteligente hasta en su sitio. A mí tampoco me parece que lo está haciendo mal, mira, coge, les dice Julian lo que pasa, mira, habéis hecho mal esto, 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 coge, calla, asume las consecuencias y para adelante. No está llevándole a la contraria. Yo os digo una cosa, no es por polemizar con vosotros, y menos después del dato de audiencia que hicieron ustedes el otro día, pero no estáis vengan a decir que lo hacen todo muy bien los yacarés, pues van de puta pela. Quiero decir, los yacarés hasta ahora... Pero porque no hay unión de grupo, no hay poesía. No, 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 lo que no hay, lo que no hay para seguir. Además, ya sé quién tiene la culpa entonces. Si lo está haciendo todo muy bien... En un grupo, en un grupo, perdona, Miquel. Miquel, Miquel, Miquel. Todas las personas que nos han sido sacando... Están saliendo la asamblea. Bien, seguimos a mí. Si no hay un líder de grupo, se lo dice el grupo, se va a la mierda. Y vamos a ser testigos de cómo Manu se funde esta vez, como el año pasado se va a fundir a este equipo. Y lo vamos a ver de nuevo para saber vergüenza. Mira el juego Vamos a ser testigos de cómo se funde Tendría que ser El mago Manu Probablemente En ese equipo Será uno de los equipos más fuertes Físicamente te lleva equipazo Un segundo Porque vamos con el siguiente Decía Michel ha bautizado a Manu Como el mago Manu Le da a salvarse y te lo manda a segunda división Te lo juro El truco de Manu Eneko Vanjorenbeke El primer campeón de la historia Con apellido de Sprinter Belga Ese cuerpazo de Urdaibay Que fue uno de los que encabezó la revuelta Eneko, que tú también eres de los revoltosos Pero luego en plan pijo O sea, tú eres revoltoso pero luego Chavales de la organización, pero todo bien Nos encanta Eneko A ver qué dice En ese campamento yo no iba a poder estar nunca Yo, otros compañeros igual sí Pero yo, peor que en ese nunca Entonces solo te dije que con ropa soy feliz En este me dan ropa, ya estoy feliz Eneko, estar encerrado sin poder moveros No tener nada Eneko, tener ropa, saco de dormir y estar calentitos Lo demás me importa Sin comer, no importa ¿Ah sí? ¿No importa no comer? A mí no, por lo menos Yo, yo perdonarme Pero veo una anarquía ahí Una anarquía de equipo absoluta Eneko dice Eneko dice, ande yo caliente Rías de la gente Él quiere llegar al final Es una estrategia Es decir, vamos a ir aquí Vamos a subir y vamos a ver más Porque yo creo que él se ve muy fuerte Y él está jugando de forma individual Claro Aunque esté en equipo Han empezado ya la fase unificación No, no, no Ellos están El equipo es un medio para llegar a la fase de unificación Después de hacer la lucha individual Es un medio No debería ser así No debería ser así Ya, pero es lo que hay Te quiero decir que ellos vienen de una experiencia previa Y se sienten muy fuertes Y saben qué tienen que pasar por esa fase Pero lo que les importa es llegar allí Lo que está claro, Julen, tú sabes de eso Es que estos toros están toreados Estas vaquillas ya han pasado por muchas plazas Están muy resabiados Y el equipo de los ex está resabiado Para lo bueno y para lo malo Llegamos a Bárbaro Amigos míos, hijas, hijos ¿Qué dice Bárbaro de todo esto? Este vídeo, yo en el momento en el que lo vi En el visionado previo Pensé que me había equivocado al pulsar el botón Yo no soy muy hábil en estas materias tecnológicas Y que me había puesto los juegos del hambre Dije, no, yo quiero ver el conquistador Le volví a pulsar y dije, hostia, esto es apocalipsis now Pues no, es el conquist, me dijo Chema Vamos a ver qué cuenta Bárbaro Mientras todos están haciendo sus especulaciones en la asamblea Bárbaro Porque tengo ganas de guerra Pero en su debido tiempo Si van por mí Ya ese es el problema de ellos Ya no estoy en la cabeza de ellos para decidir Yo soy más del momento Clávate el hache al momento Camina en la lucha Ya ellos lo verán Y ya lo verán también Oye, todo esto, todo esto Bárbaro El día que no te han nominado Porque esto es post Patria o muerte Patria o muerte Claro Sus epólogos habituales que no saben lo que dicen Y es la segunda vez que está en el conquistador Pero yo creo que todavía no sabe dónde está No se entera de cómo funciona el programa Y va muy por individual Le da igual lo que hagan los equipos Él se mete en su película Y ahí nos salve Él funciona así en la anterior edición Que ya se alejó del grupo Y bueno, era un apéndice que llevaba su ritmo Bueno, tenemos esto de una posible explicación Puede ser que esté grabado después de que Manu la haya nominado Ah... Alturi No sabemos Alguien ha nominado a alguien Sí Y lo vamos a ir descubriendo Podría ser la posibilidad Bueno, el hombre que mejor conoce a Bárbaro Es difícil incluso que se conozcan a sí mismos ambos Mira, boludo Cuando yo bajaba de la camioneta Me dice Mira, Manu Mira, Marito El Manu te va a votar siempre Que no te quede en el equipo Eso me lo ha dicho Y él dijo Michelle Que yo me voy por ti Pero pregunta, perdón ¿Manu va a ir ahora por Bárbaro? No ¿No? No Que te lo dije el otro día Que Manu Manu lo aprecia a Cubano Porque tiene amigos en común Y nunca le va a plegar una cuchera por detrás como a mí Como me puso a mi Manu A él no lo va a votar Es Guinness Pero puede haber otras formas de... En este momento lo tiene más fácil Lo tiene más fácil Yo creo que la nominación A no ser que la LIE Esta nominación A no ser que la LIE Lo tiene mucho más sencilla No lo va a votar, ya lo dijo Acabo con dos nombres Arancha Es uno de los que habéis citado vosotros Os recomiendo que estéis pendientes de Arancha En lo que viene a ser este programa Arancha no deja indiferente a nadie No lo hizo en su momento Y este año Tampoco 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 Arancha Ha sido la segunda más nominada Pero la verdad es que lo de este ha sido goleada Vosotros algunos apuntáis que puede ser Que puede estar en el foco de Manu Yo creo que para Manu es lo fácil Arancha es una de las menos completas Y encima tiene un voto Con lo que puede decir Mira, has sido nominada Eres una de las menos completas El equipo la ha decidido Otra cosa, perdona Aparte que en la edición que ella estuvo La tuvo muy mucho con Manu Entonces a Manu Como es un rencoroso Se la va a clavar, boludo Pero, pero también Pero no clavarlo En este momento yo hago un repaso De la gente Y creo que Arancha es el menos dotado Que digo yo que Bueno, vamos con El único que está tranquilo Es que hay una cosa aquí Coincide En las dos teorías Los mismos nombres Michel dice Por rencoroso Va a ir a por E, mi Por Arancha Por este y el otro Y la teoría de Julen Que son Coincide con los más débiles Puede ser por un tema De animalversión Yo no le creo a él ¿Sabes por qué? Porque Manu nunca va a votar con tesitura ¿Me entiendes? Manu va a nominar Según las sensaciones que tengas De feeling con las personas Me quedo pensando en esto que has dicho Sí, gracias Lo proceso Y voy al siguiente vídeo León El hombre tranquilo Quiet man El superviviente por excelencia ¿Qué opina? ¿Qué hace? ¿Qué dice? La primera noche No pude aguantar Fue lluvia Frío Sin saber dónde estábamos Porque apenas pudimos ver Primera de las noches Por lo menos Acepté lo que aceptó todo el grupo Que fue abrir para vestirme Segunda noche Bueno, hemos tenido unas pieles Una no sé qué Y bueno, también naturalmente Todos los cuerpos no son iguales Y hombre, a mí me parece una situación Que es triste Pero yo creo que Si nos hemos reído en alguna ocasión Es reírnos por no llorar Hemos pensado que esa actitud tuya Pues hay que permearla O no sé cómo decirlo de alguna manera León León, en esta asamblea No sé cómo decirlo de alguna manera Porque yo no estaba Pero lo que está Lo que está Lo que está Porque parece Dejas caer No, no, no Has hecho la de las leanas No, no, no ¿Qué quiere decir? Que cuando yo estuve en el campamento Si yo me hubiese vestido la noche Y a la mañana Antes de venir a oscamos Me saco la ropa A mí A mí no me votaba ¿Tú sabías eso? ¿Sabías eso? Que tus compañeros hubieran dicho Michel a darle agua en ropa Ya, yo también creo Que o los compañeros Tenían que haberlo hecho O que hubieran sido todos listos En este momento En la filosofía que tiene El de asentar el campamento 2 Lo ha hecho de esta manera Y bueno, para mí me parece que está bien Bueno, él ha hecho honor A una filosofía Para ti viene Isabel A mí me parece muy bien Que la hayan de Jaume Es un ejemplo De lo que tienen que seguir Bien ejemplo, León Me jodan Se ha tapado Y si verdaderamente Es lo que dice él Que fue tan inteligente No lo es Porque no hizo trampa Y estuvo así Toda la noche Y si lo hizo No, no lo hizo Fue listo No lo hicieron Yo estoy con Michel En lo mismo En el caso de que se hubiera pasado Que lo hubieran hecho todos Si no lo hicieron Es que o ellos son tontos O él es muy listo O hay un problema Pero que se quejen Es la reacción de sus compañeros Cuando se ensalza León El bochorno ajeno Es por algo Te lo han contado Lo que pasa es que luego está El famoso refrán de Cree que todos son de su ¿Eh Michel? Eso me ve ese vestido Mirá Me dice sacar la ropa Pero aguanté con todo Está todo bien Michelón Está todo bien Está todo bien Dale O está todo como el orto Que decía la canción Perdón Vamos al campamento De los coaties Iremos y volveremos Donde pasa una cosa muy extraña Bueno Un ejemplo De adaptación al medio Del equipo Ante la tribu guaraní Tenemos mucho material nuevo Al respecto Y a diferencia de los verdes Donde hay uno solo que acata Y los demás no Más o menos Es León En este todos acatan Y todos disfrutan Salvo uno Pero Hay un problema con esto Porque no es uno cualquiera Es el capital David Seco Buenas 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 A ver Atrás Atrás Un boquetín de mochila ¿La ropa te han quitado? Sí Toda Lo que tengo yo dudas todavía Es por qué se quejaba Manu De las condiciones del campamento Porque esto es como Es como estar en un hotel resort De cinco estrellas Ya de entrada Ya el capitán Ya se notaba algo Que no le gustaba mucho Bueno atentos Porque os voy a pedir vuestra opinión Pero viendo material nuevo Para no haceros siempre que opinéis Y luego lo nuevo Vamos a ver cómo evoluciona La situación de David en el resort De cinco estrellas Con el Karay Miri Ahí tenemos un duelo bonito Karay Miri y David Seco Notan que quieren aprender Y otros que por ahí Falta más prestar atención ¿Ah sí? Sí Ahí va ¿Quién no ha prestado mucha atención? Yo sé te diría el capitán Capitán Señor David Tenía que prestar más atención Controlar su gente Y por ahí nos cuesta repetir Varias veces Las cosas que debemos Y no os gusta repetir No os gusta repetir O sea Cuando decís Hay que haceros caso Sí Porque estáis intentando ayudar Sí Yo estoy contento Como he obrado Y con mi actitud Yo creo que soy bastante respetuoso Que hemos aceptado En todo momento las normas Bueno Yo he tratado que siempre el equipo Esté Pues ordenado Que estén escuchando Que quizás nos hayamos Alborotado un poco más De lo normal De lo que ellos estén acostumbrados O hayamos estado un poco más desperdigados Puede ser Que hemos trabajado Hemos hecho todo lo que se nos ha mandado Bueno Bueno en tu caso Dice que no Entonces no sé Digo para que lo sepas Bueno lo respeto Pero no estoy de acuerdo Aquel jefe manda en su tribu Este es de nuestro jefe Yo mando en mi tribu Y este de campamento Ahora mismo es nuestro Y aquí el único jefe que hay Lo que no le entra al pobre guaraní es No le conoce Nosotros conociéndole a David Sabemos cómo es Y la verdad que a este no le entra a la cabeza Que una persona Es que al jefe guaraní No le tiene que entrar al pobre No, no, no Pues eso Le tiene que entrar a David Es la vacilada No, pero es la vacilada Es la manera de actuar Es la vacilada que tiene David Siempre en todo el mundo Ya, ya, pero es que bueno Tienen que saber dónde está Porque en cualquier espacio Tú no puedes funcionar de la misma manera A ver, yo creo O sea, tú a cualquier sitio donde vayas Tú no puedes funcionar De la manera que se te ocurra Bueno, pero ahí Tendrás que tener que saber dónde estás Y en este momento Pues yo creo que ahí Ha tenido una falta de respeto Respecto a lo que hay A mí falta de respeto No me parece Yo creo que sí Yo creo que está un poco Un poco actitud chulesca Bueno, como es él Él es así Sí, pero Hay que tener aquí un palmas humilde Está yendo a un campamento Que no es el suyo O sea, que en principio está Yendo a su casa Que eso es lo que no he entendido todavía Primero ha entrado ya perdiendo Entonces vaya cabreado Ve que otro va a mandar Y él no va a mandar Entonces, para empezar Él tiene una actitud irónica Y se está riendo un poco de todo Pero no creo que falte al respeto Ni a los guaranís Ni a la tribu en general Pero aparte la actitud de David Que sabemos cómo es Que es muy vación y tal Yo creo que aquí también Entra en juego el factor De que tanto el equipo de los verdes Como David ya han estado Van un poco más de subiditos Digamos Y sin embargo Los nuevos concursantes Que no saben cómo funciona Que tienen miedo De que puedan salir nominados Que puedan tener represalias Pues se acatan Y se implican más En la dinámica del juego Es que esto que dices Es muy interesante Porque estamos viendo Que los conquistadores Que llegan con la ilusión La misma que tenéis vosotros en casa De lo que es esta maravillosa aventura A veces pecan de nobleza De inocencia Bueno, de nobleza no se peca nunca En la vida De inocencia pocas veces Y los ex Pues tienen cosas buenas La picardía La picaresca de saber produir Y a veces La prepotencia A ver, a mí me parece Que el ejemplo Que está dando David Es malo También me parece Que no está siendo tan irrespetuoso Como han sido otros Me parece que no hay Ni punto de comparación Pusieron el listón aquí esto Pero me parece que Lo que está haciendo Es igual dar un poco mal ejemplo Porque él llega Ve que los de su equipo Están predispuestos Y me parece un poco mal igual Que él haga sus comentarios Tampoco me parecen unos comentarios Demasiado fuera de lugar Pero sí me parece que Bueno, si los otros están callados Él podría mantenerse Y está callado El último comentario ese del final Igual sí que me parece El de yo mando aquí Es igual si me parece Pues un poquito un poco más fuerte Os recuerdo una cosa Y voy con Michel Que me lo estaba recordando Ahora nuestro director Chema Montoya Es decir Tu vida y la de tu equipo Al que tú defiendes Depende del jefe guaraní ¿De dónde estás? Tu adaptación no es Quedar bien o mal Tu adaptación depende De que te enseñe a cazar A pescar, etcétera Voy con Michel y avanzamos Y hay una cosa Que está comentando Que es errónea Que no estás en tu campamento Es en el campamento guaraní Guaraní No es tu campamento Si no es el campamento guaraní Pero igual sus miedos Sus miedos que él tiene Los expresa así Haciéndose el chulo Y sin más Pero yo no creo Que haya faltado el respeto Porque si no te dan comida No te dan agua No te enseñan a cazar Ni a hacer nada Al final juegan contra tu equipo Que lo está diciendo Y luego seguramente Es el primero Que cumpla todas las normas Bueno sabemos que David Como capitán Para un equipo Es un chollo en juegos En duelos En cómo compite Está siendo una máquina Quizás su punto débil La noche es larga Ya lo digo Su talón de Aquiles Sea el aceptar Una autoridad ajena Yo creo que David Tonto no va a ser Y sabe que si Lleva la contraria Le puede traer perjuicio Y acatará las Las Vamos a ver Un avance de material nuevo De cómo los coatíes Se adaptan A la tribu guaraníe Y a diferencia De los yacarés Empiezan a intentar Aprovechar las enseñanzas De los mismos Preguntando En fin Interactuando con ellos La selva en sí Por ahí vemos que Hay que cortar Hay que Pasar el machete Claro También hay que tener Un poco de respeto Lo que es la naturaleza Porque Es parte de la vida En la selva Como saben que Puede haber serpientes Arañas Puede haber insectos Que le pueden Complicar Muchas partes físicas ¿Sí? Por ahí Hay que tener Un poco de respeto Y cuidados Como yo lo expliqué Si hay que ir a algún lado De la selva No vayan solos Por pareja Dos Mínimo Si le pasa algo A su compañero Puede ser que Es una alerta Y siempre Mirar Antes de Antes de pisar ¿Sí? Como ustedes pasaron Detrás Habieron soldados Que descubrieron Que hay cerca Está una serpiente ¿Sí? ¿Qué podemos hacer Para que no nos piquen? Puede ser que Barros Puede ser una opción Cubrirse ¿Cómo se ve Si hay Si está el animal En la madriguera? ¿Se nota? No, no, esta noche No, mañana Vendrán ustedes, ¿no? Sí Entonces Hay una caña Que se llama Tacuarembó Hay otras cañas Que sirven para Cicatrizante ¿Ese es donde se hagas? Gracias 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 Dos apuntes Dos apuntes Dos apuntes Karay Miri Maneja el machete Igual que tú Se ha visto claro En el vídeo Íñigo Íñigo Que ya el zarautarra Un chaval Que ya lo vais a ir descubriendo Esto acaba de empezar Es alumno mío Sí, es alumno tuyo Alumno mío del ciclo Ahí hay dos alumnos míos Ex alumnos míos Te preguntaré Te preguntaré ¿Qué le pregunta Por las costumbres Por qué se puede hacer Y tal y cual Qué hay que hacer Le dice Qué hay que hacer Para que no te piquen Te lo voy a decir yo Íñigo Sal de ahí Sal corriendo Porque la cosa Se va a poner muy fea La actitud De un equipo Del otro No tiene nada que ver Ellos ya Estos se interesan Quieren intentar aprender Y se ven en un sitio En el que ellos No manejan nada Y todo lo que sea Que les den Cualquier resquicio Para poder estar mejor O algo de comodidad Y claro Sí que tiene que ser durísimo El estar ahí Con el taparrabos Todo el día En plena selva Las condiciones muy duras Pero para mí El que gente de ahí Te enseñe cómo sobrevivir Para mí es un privilegio Y lo tienen que tomar Como tal Me parece espectacular Poder Y poder Aprender De esta gente Poder aprender Pues normas de supervivencia básica Me parece espectacular Tener esa oportunidad También es verdad Que el equipo verde llegó Se hizo de noche No tuve una oportunidad De que les dijeran nada Estos han llegado de día Y han llegado los guaranéis Y les están explicando cosas Y que les están explicando No tiene nombre Llegar y dormir La situación de dormir ahí Por más que te enseñen Han dormido Y que les están Han dormido A ver eso los quiero ver Han dormido No, que no han dormido Sí, han dormido Al resor Al resor Un segundo Porque en el campamento Coati Que se ha adaptado El equipo mucho mejor que vosotros Ya lo podéis poner como queráis No todo es tampoco Un jardín de rosas No solo por la situación De David con los guaraníes Que veremos como evolución Sino porque Ya vimos Pili Iranchu Ha habido algunos pequeños toques Que vamos a ver Su evolución Insisto, hoy Hoy Pero también Con el propio capitán En el caso De Pili Que es una mujer Que desde luego Le podrán criticar Por cualquier cosa Salvo por no proponer Cosas que hacer En la aventura Si hubiéramos un agujero Podríamos encallarlo Y subirlo a todos Pero una persona Se tiene que poner A aguantarlo Porque si no Le vamos a arrastrar Y luego Desde el centro Se va subiendo Hacia abajo Hacia abajo Hacia abajo Siempre he levantado Los mástiles Yo no he entendido Nada de lo que ha dicho Pero lo haremos Si yo soy muy burra Por ejemplo Por mí me tiraría 20 minutos Ahí ¡Dándole! 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 Pero si en vez De estar yo En esos 20 minutos Yo estoy 10 Y paso a otro más fuerte ¿Vale? Por mucho cabezonería Que yo tengo Sé que a los 10 golpes Me tengo que ir Si no El que se pique No se puede quedar picado Las puertas cambien Luego Cuando estéis cortando No, cuando no coge la puerta No Lo mejor es Más débil Escucha al capitán Cuando estéis cortando Está muy bien lo de animar Un poco está muy bien Pero yo no quiero Que estéis alborotando Y gritando ¿Qué os parece? A mí Pile me gusta mucho Lo que pasa es que Veo que tiene un problema Es muy nerviosa Quiere participar demasiado No escucha al capitán Y creo que eso Le puede pasar factura Hombre Ahí lo que ha hecho David ¿Queréis callaros un momento? Porque para imponerse Porque al final Tienes que reconducir Todas sus conversaciones Es una mujer hiperactiva Y le gusta Pues bueno No puede estar quieta Muy buena Es decir A ver Aquí el capitán Soy yo Ya veo que los que Sois, 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 sois Capitanes Vais con el capitán Isabel decía que entiende La actitud Aunque le puede pasar factura Dice tú Yo creo que tiene buena actitud Tanto en las pruebas Como en la hora de Desenvolverse en el campamento De intentar aprender De los guaraní Sí que es verdad Que hay que calmarla un poco Como ha hecho David Porque si no Pues va a tener Demasiado protagonismo Yo creo que A ver Yo creo que tiene Una muy buena predisposición También tiene demasiadas ideas Que yo creo que nadie Le estaba escuchando Sinceramente se pone a hablar Y nadie le estaba escuchando También creo que Oye El capitán está ahí Para ser el capitán Pero también para escuchar Las ideas que tienen los demás Entonces El capitán tiene que Extraer las ideas Que opine Que son buenas Ya vienen de fondo Ya vienen de fondo también Pili y Arantia Con lo del fuego Entonces yo creo que En esas situaciones Cuando uno va Y dice Ah porque yo quiero hacer esto Y tal Empiezan a mirar todo Con cara rara Pero ahí lo que dice es Irán Chu Que le dice en plan Como ya han tenido el roce Ese del primer día Y ahora Yo no he entendido nada Bueno Tenemos Insisto Ese material Y lo vamos a ver En los próximos minutos ya Pero antes voy a saludar A Aida y a Sier Que son amigos Pide un aplauso Porque siempre Uno se relaja un poco Amigos de Pili Buenas noches a los dos Sí, buenas noches Buenas noches ¿Cómo estáis viendo Cualquiera de los dos Que quiera contestar ¿Cómo estáis viendo a Pili? Esa si ella Es una mujer Acostumbrada a organizar De hecho en su trabajo Me parece que Que le toca a veces ¿La estáis viendo natural ¿Cómo es ella? Sí, bueno Lo que pasa es que Tiene un problema De comunicación Que es lo que ha dicho La compañera Y es evidente Si tú intentas decir algo Y no se te escucha Es muy difícil Creo que igual Viene un problema De lo que ha pasado En un tiempo anterior Porque de repente Ella es muy diplomática Ella tiene un trabajo Bastante de presión Y sabe resolver Los problemas muy bien Ella es encargada Manejaba equipos De personal Y también de clientes ¿No? Está todo el trato Con problemas Y David Está acostumbrado A que no le maneje Yo creo que Hay un encuentro Bastante duro Sí Y bueno Al final Yo creo que Cuando Arantxa Le ha contestado Le ha contestado Para joderla Por decirlo De una manera Perdón Para picarla Un poquito más Y decirle Que nadie te está Haciendo caso Y tú no importas Aquí O por lo menos A mí eso me ha parecido Que le estaba provocando Aún más Para que ella Saltase aún más Bueno Esa es vuestra valoración El hecho de que Puedas aportar Tu opinión O tu experiencia En algo Siempre es positivo Bueno Lo que se ve Hay que hay una cosa latente Tereacho y Pili Y Dachu Ahora lo vamos a ver Le pica Ahora lo vamos a ver Porque tenemos asamblea De los coatíes Claro La semana pasada Solo tuvimos una asamblea Y diréis Bueno Pero si hemos visto La asamblea Guaraní esta noche Ha sido nominada a Esti Vamos a ver A quien nomina a Manu Pero los perdedores Esta vez no se libran Como se libraron Juanito y Cortá Que ya iremos Con Juanito y Cortá Que tienen tela Juanito y Cortá Tienen tela Como está ese tema Pero los perdedores Tienen que ir a la asamblea Tenemos avances De la asamblea Del equipo perdedor De la asamblea clásica Del conquistador Y os vamos a ofrecer Dos votos Dos nominaciones La primera En consideración también A los amigos Que ha votado Pili A la que veis A mi espalda Ahí están expectantes Como si fuera Eurovisión Lituania 12 points Que ha votado Pili Alguno dirá Joder, pues sí Que está difícil la cosa Bueno Vamos a verlo Pili Sin rencores Va a ir ancho ¿Por qué? Porque chocó con ella ¿También? También Bueno, pues venga Desde luego Me encanta el rollo Este físico Que hemos puesto este año Mientras sea en el suelo Que en el programa 6 Ya es al pecho ¿Me entiendes? Ya luego Ya esto se viene arriba A mí no me cuadra Una palabra ahí ¿El qué? También ¿Por qué dice Julian? ¿También? Porque ya la habrá nominado Habrá sido No, no, no Hemos visto esa ¿Tú has visto más flechas Es que no me ha dado tiempo A mí sí Yo he mirado Pero no en el suyo Yo no he visto al lado Y en casa En casa Habéis visto más flechas Habrá nominado Ir ancho a Pili Pili Ya, eso Pero ya está Bueno, la teoría Que dice Isabel Es habrá sido Bueno, pues mira Vamos a descubrirlo también Hasta aquí, ¿eh? Vamos, Chema Con el Vamos con la nominación De Ir ancho El que vote aquí Que no ha nominado a Pili Y ahora una porra abierta Se pone 100 a 1 Como en la concha 100 a 1 Vamos Vota Conomina Ir ancho Ir ancho De pie Motivos Y luego haces la flecha Yo a Pili Choco No, es que Sí, choco Muy, muy diferente En unos momentos Es de una forma Y en otros momentos Es de otra Es como De repente es majísima Encantadora Y me la como con patatas Y en otras de repente Se le cambia Se le cruza el cable Y ataca como Como un puma Me pone en peligro De hecho, aquí está Y bueno Pues entrar al trap Una vez Me parece Y no Creo que ha quedado clarísimo ¿Vale? Venga Clávalo en la fecha Una cosa os digo Se agradece Que se nomine Y se argumente Y se diga la verdad Le nomino Porque no te aguanto Pues yo a ti menos No, no Te nomino Porque te veo muy gordo Y luego encima No sabemos ni contar Las nominaciones que hacemos Y tú aquí ¿Viste? Se enojaron Pero que la ha sacado No la han cuentado Tenemos una nominación Para Pili Que estaba cantada No os puede escuchar Una nominación para Iranchu Que estaba cantada Sí Eso sí Bueno Vamos a ver Que sigue pasando Ahora quiero Tenemos más material nuevo Ahora de Freddy Estamos viendo a Iranchu Que va a dar mucho juego Porque Iranchu ya vimos Que no se cae Ni debajo del río Iguazú Y es una casta Freddy ¿Qué vamos a decir? Es el Rambo de Santoña Freddy es brutal Vamos a verle a Freddy El material nuevo Asamblea Es una experiencia bonita Pero me quiero pirar De aquí ya ¿De qué? ¿De el campamento guaraní? Sí Ya sabes qué tenéis que hacer Yo quiero hoy Estoy jodido Volver de la prueba A mí no me gusta perder la prueba Yo me quiero largar De este campamento Bueno pues o ganas O pierdes Hay que sufrir un poco Efectivamente Pero las cosas van cambiando Alguno aquí se ha asustado Cuando dice me quiero pirar Pero se quiere pirar Del campamento guaraní Para jugar Pues eso lo que tiene que hacer Es ganar La prueba se acabó Ya está Freddy es de estos Que le pones un juego por la mañana Y ya a la hora de comer Quiere otro ¿Me entiendes? Sí, sí Él ya está perdiendo el tiempo Bueno Eso está bien Muy Eso está bien Pero que guarde energías Porque esto es largo Y claro Está ahora muy así Pero cuando empiece a no comer Y vaya debilitándose Pues que guarde las energías Porque esto es largo Ah no Te he visto interesado Siguiendo a Jules La argumentación La más interesante Ya dijo Freddy Que era muy competitivo En el casting Y supongo que no tendrá Ni nada de ganas De seguir ahí Querrá ir a otro juego De ganar y ya está Bueno Lo ha puesto ahí Votando Isabel Porque precisamente En el casting Y en el casting Es una forma de ir descubriendo Cosas de ellos El otro día vimos una pincelada Y hay material nuevo De Freddy Que nos puede interesar Soy un tío No me dejo pisar Absolutamente por nadie Eso ya te lo digo yo Desde aquí Cara de bueno Pero de bueno nada Tampoco Es que a mí Porque sea muy grande No me impresiona ¿Sabes? Hay que las cosas Las cosas luego Caen exactamente igual Te lo iba a decir Un poco más brusco Pero de un barrido Cae cualquiera Cualquiera puede caer De un barrido Yo soy muy duro Te lo digo en serio Soy muy duro Yo considero que he visto bien Pero bueno Tampoco es que sea un pijeras Absoluto a todas horas O ya había que venir aquí Y tal cual Bueno pues un poco más Un poco más elegantillo Pero yo Competitivo a muerte Pero a muerte Cuando te digo competitivo a muerte No te lo puedes ni imaginar En mi casa No juego al parche Sin juego a nada Yo he volcado la mesa y todo Yo me pico muchísimo Que yo he competido toda la vida Desde que tengo 5 años Yo no me dejo ganar por nadie Y a nada Vamos apuntando frases De un barrido que hay cualquiera La verdad es que Cuando los pequeños Tienen mala leche Yo con mi 1,96 Les voy a poner Pero me tranquilo Freddy es un poco impetuoso Freddy Pero fijaros Si es claro el hombre Que vamos a hacer una cosa Este año que no hacíamos Vemos momentos del casting Vemos momentos del videocasting Pero sabéis Y si no os lo digo Que los conquistadores Rellenan un cuestionario Freddy dijo en el cuestionario ¿Puedo ganar? Porque los tengo como piedras Lo escribió él Literalmente Y no me rindo jamás nunca Ese es Freddy Esta actitud me parece Perfecta para conquistador No va a tirar la toalla Bueno, eso es lo que ha dicho Sí, sí, claro Porque también Michel El año pasado Se venía que la borra Y luego pasó lo que pasó Hay alguien que se comía piedras Y no pasó la tirolina Entonces, bueno Yo no cuestiono, ¿eh? No cuestiono Pero ahí vuestro olfato Entra en juego Claro, parece Pero como aquí ha habido Unos cuantos Que nos han parecido Y nos han decepcionado tanto Vamos a ver cómo funciona ¿Tú crees que no va a ser? No nos va a sorprender Yo creo que va a ser Con lo que dice Competitivo hasta el final Acaba de empezar esto Él se ve todavía fresco Se ve bien Sin hambre y nada Y dice Voy a demostrar aquí Que yo soy fuerte Pero todos sabemos Pero todos sabemos que el hambre Que el hambre mina mucho Y que vamos a ir viendo Esto es muy largo Me refiero que él ahora Se ve bien Se ve fuerte Y él dice Voy a demostrar aquí al equipo Que Yo creo que es normal Que ahora que tiene fuerzas Es cuando quiere seguir intentándolo Seguro que dentro de dos semanas Totalmente de acuerdo Pero eso dejo Eso es interrogante Y además hay una característica Que siempre ha definido El perfil del fuerte De este tipo Que sin comida Es de los que peor lo pasa Y Freddy quiere ya Es un toro que quiere Salir al callejón Freddy puede ser un gran soldado Para David Un gran soldado para David Vamos a ver qué opina En avance también Sobre su capitán Está entregado Ya os lo digo David Seco Es lo mejor que nos puede haber tocado Estamos contentos con él Sabemos que Él nos va a exigir Porque él se exige En su vida normal Sabemos cómo ha sido Como participante Y es igual como capitán Nos mete caña Para que saquemos Lo mejor de cada uno Y por ese lado Estamos súper contentos Y aparte que es un tío Y eso que tú hoy en la prueba Estás enfadado Porque de repente Que si hay mucha bulla Que si mucho ¿Qué está pasando? No me gustan mucho Los gritos Y eso Y me gusta más estar en calma Y enfocar la prueba Y no me gustan los gritos Y que se sature la gente Y eso que tú ¿Tú no decías Que tú nunca pierdes papeles? ¿Tienes un tío? ¿Y aquí en la primera? ¿Y aquí en la frente o qué? Pero ya también lo dije Que no rehúyes la pelea No rehúyo la pelea Nunca Soy yo nunca Va a tener Va a tener trabajo Freddy No tanto como su tatuador Pero va a tener trabajo Freddy En esta aventura Y lo vamos a ver ¿Os parece peloteo O esa nobleza que tiene Se lo cree? Sí, yo sí Yo estoy convencido Que lo que ha dicho es cierto Y yo creo que también David se va a apoyar mucho en Freddy Dos perfiles iguales Más que todo el equipo De momento Piensa lo mismo que él Hasta ver cómo choca Con los guaraníes De momento En imagen esta que estamos viendo así ¿No le cogeis parecido a nadie? ¿Parecido a quién? ¿Freddy? Sí ¿Parecido al loco este De la telenovela? No No le saco yo parecido Yo le cojo Muy parecido Aquí, ¿eh? Luego en la de este no Pero en esta foto A Yosu El año pasado ¿A Yosu? ¿Puede ser? ¿Tiene un aire ahí? No ¿Se parece más antica a Yosu? Haremos un parecido razonable Eso mucho Bueno, pues Para Chema Ni en lo blanco del ojo Oye, son opiniones Solo podría darme la contraria Pregúntarselo luego a él Que se está riendo Vamos Yo ahora solo veía una calavera En la camiseta Y digo, ¿a quién se parece? ¿Quién veía la calavera del público? Digo, no sé Vamos ahora Esa, esa, gracias Gracias Vamos ahora Hablando de Freddy Y de David Con el capi A David le vamos a ver Y le hemos visto de muchas maneras Competitivo Fuerte Liderando Un poquito No prepo Sino como es David Echado para adelante Y así cuando lo está viendo en casa Le dirá Vale, Pachi No te pases Echad otra Pero lo que no lo hemos visto Es confundido Dudando Y menos aún Reconociendo Un supuesto error De David Cosa prácticamente impensable David confundido Lo que iba a suceder Me ha pillado un poco desprevenido Y aunque había barajado Vallas posibilidades Ha habido un momento En el que quizás pienso Que podía haber optado por otra opción Y que quizás Bueno, me he equivocado Quizás Es un avance Y David lo pasa mal Porque cree que se ha equivocado Es diferente ser concursante O capitán Capitán Los que hemos sido capitanes Sabemos que tenemos Una responsabilidad muy importante No es lo mismo ser jugador O entrenador Efectivamente Y tú como haga todas Una mala decisión Afecta al equipo Afecta a alguien personalmente Y que después te trae unas consecuencias Y por eso yo creo que Él ha tomado la decisión Que le puede tener unas consecuencias Que piensa que pueden ser graves O que puede tener algo Que le puede dañar Lo único que entiendo yo Es que igual ha podido nominar a alguien Que le ha salido mal la jugada Y que se ha ido alguien de su equipo Yo estoy totalmente de acuerdo con Julen Que él está muy seguro de sí mismo De sus posibilidades Entonces cuando ha estado como concursante Tenía todo muy claro Pero ahora como capitán Que hay mucha gente Que depende de él Pues tiene dudas Fue alumno mío Y ya sabe Ya sabe que decir Y si hay que tomar Y... ¡Ole, moriño! Igual se refiere a la... ¡Ole, moriño! ¡No, no, no! ¡Adióla! ¡Adióla! Pero está internando solo ahora Y cuando internas solo Las decisiones y las responsabilidades Son tuyas Como jugador Era la figura del equipo Como entrenador Está por ver Ha empezado bien Pero ahora con los guaraníes Y le plantea... Hombre, que me parece bien Por otro lado Que se plantea dudas Y que la reconozca Que no sea como corta Que siempre tiene lo que él diga O a misa también Yo creo que la única explicación De David que diga eso Es porque se ha ido alguien De su equipo Que hay algo que está muy bien Que es que el propio... Bueno, el propio líder Está asumiendo sus errores Los otros están muy contentos con él Y creo que eso va a funcionar muy bien Por eso Porque hay esa unión en el equipo Me refería antes Cuando decíamos La manera, la actitud que ha tenido O la falta de respeto Hacia los guaraníes Yo creo que David Tonto no es Ni mucho menos Y... O sea, va a acatar sus errores Va a acatar fruto de todos sus errores Y... Pero fijaros la montaña rusa del conquistador Primera semana David Ahí estaba arriba Vamos a ganar todos y tal Segunda semana Frente abierto con los guaraníes Importante Frente abierto Pequeño o grande Con Pili Pequeño o grande, veremos Frente abierto Porque está reconociendo Que algo le ha podido salir mal Incluso decían Isabel y Argi Puede ser porque ha mandado Al muere A uno de los suyos Y se ha equivocado No lo sabemos Lo vamos a saber Un segundo Pero no elegía el otro equipo El verde no elige con quién Deblarse de las dos personas Pero un poquito Pero un poco Un poquito más Porque vamos ahora A ver A corta Claro Es que Fíjate tú si tenemos material No hemos pasado todavía Por el campamento de Pili Mili De los verdaderos Pili Mili De los verdaderos Pili Pón Esos sí que son Insustituibles Inclasificables Intercambiables También ahora Es cierto Cierto José Luis Bueno Tuvimos al corta Melosón Casi cómico El padre pitufo Con Juanito No lo digo Porque Juanito sea el pitufo O sí Pero no sé Tengo que salirme ahora De este argumento Y ya tenemos al corta Verdadero en danza Que es al que echan en falta Muchos de los defensores De las esencias del conquistador Déjame De papá Corta Y sácame Sácame a la bestia Corta En acción Aquí Aquí vamos Juanito Así no podemos Juanito Así no vamos a poseer La sarva Juanito Que vamos al revés ¿Por qué hablas cuando estamos trabajando? ¿Te va a sacar la lengua a alguien? Sí La gente habla demasiado Alguien ha quitado el corriña Eh, eh, eh Pero no lo estáis callados Que van a oír Me cago en Dios Que no hable nadie Ven ya ¿Has oído? Juanito Que no hable de pie Y luego digo yo lo que hay que hacer A ver Si es que no va a dar Hay que empujar Juanito ¿Me cago en Dios? Bueno vamos a ver Espera un poco Eh, todos colgar de aquí Espera, vamos a limpiar un poco esto Me cago en Dios Que vamos a limpiar un poco esto ¿Qué parte del tronco pesa más? La otra Sí señor Tiene razón Si es que me cago en Dios No se puede discutir con él Es que no se puede discutir Me pone cardíaco Esto si estás tú diciendo no Todavía estáis allí Eh, no me digas eso, eh No me digas eso No, no te va a decir Claro, decíamos ayer Decíamos ayer Decíamos ayer como Fray Luis Que bien le va a venir a corta La contención espiritual de Juanito La convivencia Este año seguramente no abandonará Porque tiene al lado a su querido Pero y los juegos Pero y la competencia Pero y el liderazgo El liderazgo bicéfalo No es un asunto menor Yo personalmente Lo dije en el debate anterior No pensaba que iban a chocar Y menos tan pronto Y encima en un juego En el que van ganando No tienen ninguna presión Yo dije lo contrario Que van a chocar mucho En cada juego Lo que tú dices de liderazgo Es que José Luis No es un hombre fácil de llevar Y todos lo sabemos Y cuando se le mete algo En la cabeza aparte Él ve, visualiza una prueba Y no se deja aconsejar Él va así Y entonces Juanito Ha visto de otra manera Y ha intentado Y ve que no puede Y corta Entonces le da igual Quien esté por delante Le da igual Y va a saco Y entonces Juanito No se deja pisar Porque él es capitán también Entonces ahí va a haber choque Y han ganado Eso es Y van ganando Van ganando y están discutiendo Imagínate cuando vayan perdiendo Lo que no puede pasar Que es normal que a Juanito Lo veo que esto es una discusión Bueno, una discusión puntual Dentro de una prueba Que los dos están en caliente Y que al fin y al cabo Bueno, no ha tenido consecuencias Por el momento Es la primera prueba Sí, sí Y la han ganado La primera Y la han ganado No he terminado Y que por lo menos Por el momento No ha tenido consecuencias Secundarias El problema es que luego Igual cuando la pierdan Una discusión así Puede traer cola Que ese es el problema Eso es lo que yo Tendría miedo Pero si está clarísimo Si se la ha puesto A los dos en el mismo equipo Es porque pensamos O sea, esto Todos creemos Que va a pasar esto Pero yo realmente O sea, creo que Juanito va a ser Un poquito más El de la Si se puede decir Que ceda No, el de la cordura Y José Luis más El del pronto Pero entre los dos Saben que hacen un torneo Juanito el de la cordura Muy bueno Había una cosa Que más he aprendido Se van a poder sacar Los caracteres indudables Que tienen ellos Los van a sacar Y luego en el campamento Se harán amigo Bueno, vamos a ver La versión de Juanito Porque no cambiamos el tema Y cómo él se adapta A este liderazgo Tan enérgico De corta Sobre todo En lo que es fase De competición Del conquis Aquí los capitanes Se han salido mandar callar Y los demás Obedecer El único que me manda callar Es aquel Te va a quitar de galón Te va a bajar A sargento de capitán A veces eres De verdad Inaguantable De verdad Fíjate que te quiero Pero no me acuerdo de ello Juanito Desde hoy No duermes al lado mío Desde hoy No duermes al lado mío Te recuerdo Que somos los dos capitanes Sí, pues yo soy Por años Por años Por tener más guerras Más condecolado Tengo dos medallas más aquí ¿Qué acabas de ver? Ya ganamos los Juegos Que tú en total Porque Es que cuéntanos Del año pasado Los dos últimos años Te he alargado ¿Has oído? Me tuve que Marchar de casa Para que darías pruebas Y te marcharas todavía Y te voy a ganar Bueno Bromas, no bromas Pero está claro Que hay un problema De liderazgo, Gocho Lo que quería decir antes Era que sí Que han ganado Pero se están metiendo Pullas bastante gordas Lo que pasa es que Como han ganado Lo están pasando un poco por encima Pero estoy convencido Que en cuanto pierdan Y las cosas vayan mal Van a saltar chispas Y yo opiné Que iban a llevarse muy bien Porque en mi edición Estuvieron los dos juntos Y vamos Y no era así No, también ganaron todo Pero yo no tengo ninguna duda Que se van a llevar bien Y José Luis Aquí yo creo que está Estaba vacilando un poquito Juanito Quizás está un poquito más serio Para hacerse un poquito más respetar Cara a su equipo Pero Pero cuidado Esos cuando están en la noche Pero van a hablar Ese vacile Es un vacile Pero está diciendo Que los galones ¿Quién los tiene? Ese es un vacile Pero está diciendo Aquí el veterano soy yo Ojo Y cuidado Y a la hora de tomar decisiones Corta No pliega Ni un centímetro Y Juanito En la medida Perdóname Juanito En la medida Que acate A lo mejor se puede Pero si no acata Y se enfrenta Ahí va a haberse chispas Y vuelvo a repetir Que han ganado la prueba Yo creo que En el momento en que hay una prueba En la que Juanito tenga más idea Que corta Corta la prueba Imposible Eso es imposible físicamente Todavía Todavía La pirámide Se entra por el otro lado Tú has dicho Si Juanito Plegará velas Esto Y los que sois Os gusta la mar Lo sabéis Ya puedes ir con tu mejor amigo En un velero El mejor que tengas en el mundo Una travesía Que los cuchillos sin punta Y los tenedores también Y esta es una travesía En la que va a haber Marejada Tempestad Y algún tsunami Ya puede ser tu hermano Tu novia O tu primo Que vas En un barco Y vaya barco Bueno Hablando de Juanito y Corta Un clásico Es Cómo lideran a las mujeres Ah, sí Voy a preguntar A las dos mujeres Después de ver el vídeo Porque hay una frase Que es Las mujeres y los débiles detrás Como se decía en los barcos Los niños, no Las mujeres y los niños primero Que es cuando nosotros Nos hacíamos de niños Porque Vamos a ver Lo que dicen Y lo comentamos Dos grandes aquí Dos grandes aquí Todas las chicas atrás Con los débiles Diga, eh La chavala salga adelante La chavala salga adelante Aquí los chicos Arrastran ricos No, no Pero las tenemos que hacer Para levantar Dos fuertes aquí Dos fuertes aquí Bueno, pregunto a Isabel Y a Argi Y a Isabel ¿Qué les parece? Digo yo que tendrá alguna explicación De por qué las mujeres atrás Y a mí como A título personal Me molestaría muchísimo Que me mandara directamente atrás Con los débiles Supuestamente A tirar de la prueba Lo dices tú Que te cargaste a un montón De fuertes Argi ¿Y tú cómo ves esto? Yo supongo que será algo Porque necesitarán temas de fuerza Y es verdad Que generalmente Las chicas tenemos menos fuerza Que los chicos Y no creo que haya ningún problema Porque necesiten que O sea Sí, pero Tiene, tiene Yo estoy también de acuerdo Con ese planteamiento Pero lo que tiene Juanito Es que eso Se le escapa Y esa falta de tanto Le ha ocurrido En todos los programas Tiene algún desliz de ese tipo Estoy seguro Que seguramente En ese momento Era lo más correcto O puede ser Yo prefiero Yo prefiero que me digan mujeres atrás Que que me diga Tú debilucho Pero por eso Te han metido el mismo grupo De los débiles Mujeres y débiles atrás No te da opción a nada No, no, no Está claro El culo del árbol Pesa más La punta pesa menos Y los para atrás Los débiles para atrás Que seguramente La audición Era la más correcta Seguramente Pero la forma de decirlo La forma de decirlo Juanito Pues todos los años Tiene un desliz De este tipo Bueno Julen, un segundo Vamos A ver No hay de mates En paralelo En la tele estamos Julen Me da electricidad Cuando tengo que hacer esto No me gusta Bien Vamos a seguir Enseguida vamos Como material nuevo Pero del juego No deben de pasar Desapercibido Ningún detalle Por ejemplo Que hay un Jaguar ET Que es clave Para que los rojos Bueno, pues ganen Bueno, clave es Lo bien que lo hacen en general Pero por lo menos Él aporta una cosa Que no han aportado Todos los demás Es under Cuando sueltes aquí Que uno Tira aquí bien Al final Como siempre Hay una bombilla Que se enciende En esta ocasión Creo que ha sido under Tú has visto Que has visto Clara la jugada ¿No? Aunque te da Igual te da miedo Decirse la corta Porque como estabas Claro, yo no Desde el principio Pero tiene mucho carácter Y pues Hay dicho al principio Callar, obedecer Yo he hecho eso Y cuando he visto Yo que iba un poco Un poco chungo Hoy porque tenemos tiempos Y veo que vamos Más aprovechados Y haberes soltado antes Claro Claro, es que sugerirle algo A corta En mitad de un juego Es tirarte ahí a la piscina Sin agua Ahí está el problema De tener unos capitanes Como Juanito y Corta Que en un momento Tú tienes una idea Que es mejor que la de ellos Pero por miedo a represalias Porque Montana y la de San Quinti No lo dice Sin embargo estoy convencido Que con David La cosa hubiese cambiado mucho Pero muy inteligente O sea Deja esto Y ya cuando ve Que se le están acercando A mí es un chaval Que me gusta Mucho Pues mira Vamos a ver una cosa sobre él Dice lo del tronco en horizontal Es verdad que ya llevaba Mucha ventaja Quizá por eso Le hace caso Y dice Bueno, vengate Les llevamos diez minutos ¿Qué coño quieres? Pero La realidad es que lo mismo Que a veces es un problema Que Corta no te haga caso ¿Cuántos juegos se ganan Gracias al Gran Corta? En la historia de este programa Infinidad Porque es una máquina Pero vamos a conocer más A este conquistador Encima con las rastas Y así Dormir mojado Vamos Me mata No, no Es un coñazo No, no, no A ver La sigo porque Hostias Porque la sigo Pero Pero la movida es que Eso Lo que tengo que tardar Ahí para secarme el pelo Me cago en diez A ver Es que la movida Es la gente cuando ve un rastafari Dice Este tiene que ser un dejado Ahí Un tirado Y tal Y yo Yo estoy en contra de eso A ver Yo hago un huevo de porta Y no voy al gimnasio En plan ahí de postureo Para ir luego a ir a la playa Joder Una cosa es el aspecto que tengas O lo que te guste Y otra cosa A mí Yo me he metido a profesor Primero Porque me parece una cosa A ver Es guay En plan Puedo educar a la gente Y joder Y joder Pues al final Ver que los chavales No es que piensen como tú Sino que les puedes meter algo De lo que tú piensas Está bien Qué interesante Esa me lo parece Todos los caminos Que van en paralelo A la autopista del Conquis Él está estudiando Y quiere ser profesor Es un tío Al que la didáctica le gusta Le gusta trabajar también En equipo Pero no lo ha demostrado Y ha sido incluso Ha manejado bien hasta los tiempos Y el tacto Y él es un chaval Es un novato Y nosotros son los reyes del mambo Vamos a ver una frase Que dijo Ander En el cuestionario Del casting O dos ¿A quién elegirías? Les preguntamos siempre Elegiría a Corta Me va la caña Y sin embargo Lo ha administrado bien ¿Y con quién no te identificas? Con el loco de rizos ¿Quién será? Yo no sé No sé quién es Porque aquí no hay nadie Con rizos Aquí no hay nadie Yo no veo En la sala no veo ¿Miche? ¿Tú ves a alguien con rizos? No No existe Pasa palabras Tú eres muy joven tampoco Pasa palabras Tú eres muy rizos Tú eres muy rizos De muy joven De muy joven No te creo Bien Otro día con más tiempo Si eso lo comentamos Puedo certificarlo Bueno Correcto Un día traes una foto Y vemos los rizos De Julen Madina En esa época A partir de la una y media Bien un segundo Un segundo Ander Y es que ahora Me he despistado un segundo Ah Corta 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 Sí Corta El Corta noble El Corta que lloró Pero con Corta ¿Cómo trabaja la gente? Ander lo ha hecho Con botas de siete leguas Porque ha sido muy bueno el juego Pero también muy prudente Claro A Corta vio quién se le ha revelado Y le ha ganado la rebelión Geray Pachi Lo mandaron para casa Aunque ellos no lo reconocieran Viri compañía O hay que seguir esta táctica de Que nos lleve corta Que nos va a llevar bien Acaban de empezar Y están ganando la prueba Le está yendo bien Entonces ahí no tienen ningún tipo de motivo De hacer nada en contra Está bien Él tenía claro Ha esperado Vuelvo a repetir Tenían margen Hemos dicho todos la misma historia Y les ha salido bien Vamos a ver Si eso Si hubiera estado Muy competitivo Otro muy cerca A ver cómo hubiera La tensión Los nervios Eso va a ver cómo se hubiera Pero bueno En este momento El 90% de los que se presentan Cuando les preguntan Quién quieres como capitán Eligen la corta Porque Corta En un momento dado Puede ser un cabezón Te puede hacer perder alguna prueba Pero en un 80% de las pruebas Corta O sea Tienen mucha Un gran porcentaje De victorias Y luego es un tío Que se preocupa mucho Está claro Miquel Y te lo puedo certificar Bien si al grado de destreza De carisma Lo que fuere De popularidad ¿Te lo cuenta? Michel también lo quería Bueno Michel puso A todos menos a Manu Puso A todos menos a Manu Puso dos Por ponerlo También lo mismo Por ponerlo Por ponerlo Es broma Y me pongo una peruca Además de las pruebas A la hora de sobrevivir De montar un refugio Y tal Es un máquina Solo hay que ver Lo que han montado En una noche En el capamento Bueno pero hay otro perfil De corta Corta competidor Corta un poquito gruñón Corta maravilloso Para llevártelo a casa Un ratito Un ratito Y corta amigo y noble Pero y el corta Que en la película de vaqueros Como lo digo A ver para que no se me enfade El trampas El trampas ¿Qué ha pasado ahí con una cuerda? Porque no ha quedado muy claro Esto tampoco Espero que tengan una cuerda Ellos en el árbol Lodo O sea con dos cuerdas Así normal que lo transporten Pues que nos falta una cuerda Esto se nos ha sacado Arrastrad mis cojones Habéis llevado dos cuerdas entonces ¿Has oído? Dos cuerdas habéis llevado Descalificados A la puta que lleváis ahí Eliminado Voy a reclamar Impunación Dos cuerdas habéis llevado Nosotros entre nosotros Hemos hablado A ser limpios Cero trampas Y jugar noblemente Y ya estamos viendo A la primera de cambio Ya nos falta una cuerda No está igual Aunque nos ganen bien Pero dejadnoslo nuestro aquí ¿Cómo tendremos que pensar Nosotros también empezar a hacer trampas? No lo sé No es nuestra No es nuestra política De hacer trampas Pero bueno Como siempre hemos Yo siempre he pecado de tonto Me lo dice un buen amigo Que anda por ahí Ellos han llevado Nuestra cuerda Y la de ellos Hay que cuidar Lo que tenéis que respetar Es que cada uno Tenga su material Y vaya con las normas Ellos nos han infligido Esa norma Estaba en territorio nuestro Y no hemos llevado No quiero entrar yo Al tráfico del tema Solís Nosotros no habíamos Nosotros nos ha dado La orden de ir De legales Punto Ya os lo dije La semana pasada Y con la audiencia Masiva que tuvimos Es repetirlo Pero por si acaso Dentro de los concursantes Del equipo De los coatíes Está Sharpas Que en el mundo del remo En el mundo regular Y es élite Es decir Estamos hablando De un hombre Muy conocido Y reconocido Con el que Corta Ha tenido Pues más o menos Con quien no Porque José Luis Dentro de los reconocidos Sabemos que es el rey De la selva del remo Y Sharpas ha dicho No quiero entrar al trapo Y tal Pero bueno Ahí ya se ve que hay latente algo Juanita y Corta siempre Además en el caso este Siempre Siempre están en limbo Ahí de trampa No trampa Porque también muchas veces Julian deja la prueba abierta Que no deja todo cerrado Y entonces siempre juegan ahí un poco En el limbo Y a veces se pasan Y les hacen perder la prueba Pero otras bandas Seguro que todo lo que vea Que puede aprovechar Que no le hayan dicho Con un sí y un no Es pregunto Empiezo por ti ¿Creéis que ha hecho con la cuerda? Que se le han quitado la cuerda a David ¿Creéis que le ha hecho trampa? Entre comillas ¿O pica? ¿Trampa no? Ha jugado con el límite Ha arrojado el límite No le han dicho nada La ha cogido y ha esperado Sí, sí, seguramente Lo que yo quisiera saber Uno a uno Que es imposible Evidentemente Pero si esta prueba fuera Hubiese sido más competitiva Porque la han ganado clarísimamente O sea, no hay ninguna duda Pero si hubiera sido más competitivo Y hubiera estado al límite Y hubiera pasado esto A ver esto cómo hubiera derivado Lo mismo pasó A ver Tú dices que quizá la protesta No ha sido tan fuerte Porque cuando pierdes 4-0 No, no, no Eso, pero yo creo que Por ejemplo, los arpas Estaban utilizando eso Y bueno, y David un poquito también Pero menos, más ligeramente Como una excusa Y tampoco vamos a decir No, no, no Les han derrotado clarísimamente Ya, pero los arpas Estaban como Jo, pero es que son unos tramposos Olvídate de eso Porque has perdido de lejos O sea, te cojan la cuerda O se lo cojan con la nariz O sea Bueno, un segundo Tenemos con nosotros A Olatz y a Ekiñe Que son la pareja y la hija De Olatz Que están aquí sentadas Junto a nosotros Un aplauso de charpas Gabón Hola, buenas noches Bueno, vamos a ver Chicas, Ekiñe Sí ¿Cómo has visto a Sarpas? ¿Cómo crees que puede seguir esto? ¿Con corta, sin corta? Hombre, yo no lo sé La verdad es que Llevan bastante tiempo de rivalidad Como dijo en el casting Que la gente dice que son enemigos O sea, los coge como enemigos Pero no sé La verdad es que Juan Angel siempre es de ¿Quieres saberlo? Sí ¿Estás segura? ¿Qué necesidad? ¿Queréis que veamos algo De cómo evoluciona la...? Sí No te asustes, ¿eh? No te asustes Que no Pero no lo vais a saber ahora Sí Lo van a saber Lo van a saber ahora O sea, Miquel O sea, Miquel Tú, todos nosotros Porque son 44 años Los que se hace Que se conoce 44 años ¿Algunos de los que están aquí? Bueno, no estábamos No estábamos ni en... Tú sí Bueno, no te asustes Bueno, pon un pi Tú mismo ponte un pi a ti mismo Pi... Bien, ya no hay tiempo Son las cosas de... ¿Para qué preguntaré yo? Vamos a ver... Bueno, vamos a ver Ahí no ha leído Y los ya a la cama Porque Miquel se está viniendo arriba Ya no son horas No, es que queda muy buen Muy buen material de programa Pero... ¿Quieres ver tú también lo de...? Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué dice? Corta de charpas El chara creo que ha hecho Por lo menos remo Le he visto yo haciendo remo O yo también creo que dice Dice que ha sido campeón de España No sé en qué categoría Pero sería... He pesado Eso sí Porque le pesa mucho la cabeza Y el cuerpo que tiene Y luego ha traído el guardaespaldas aquí Ha traído a Sancho Panza Sancho Panza ya sabes quién es ahora ¿No? Charpas, Charpas Ah, Charpas Eres poderoso Dice corta Ha traído el guardaespaldas aquí Al Kevin Corner del remo Ha traído a Sancho Panza Que eso ya es un poquito... ¿No? Bueno, peor es lo de Manu Ahí habéis salido libres Porque a Manu no sé qué le ha dicho Pues cuatro barbaridades ¿Qué os parece? Ahí Que no Que no, que no te parece Me lo pones difícil, no lo sé La verdad es que no sé No sé qué decir Bueno, pero Charpas es un hombre más templado Que corta, menos parecido Es un hombre de mucho carácter Competitivo es por su profesión Sí, pero es muy tranquilo Es controlador y es tranquilo ¿Es tranquilo? Sí Le va a venir bien Y luego el tema que tiene Pues es en la radio En el tema del remo Pues porque es su trabajo Pero de enemigos no tiene nada Y tiene que opinar Y las cosas que opina No le han gustado A corta Efectivamente Entre poco, nada Pero de enemigo, nada Bien Correcto Bueno Vamos a ver un poquito más de Charpas Y para que entendáis esta historia Lo dijimos el sábado y domingo pasado Ha sido el entrenador personal de Manu Tienen una gran relación entre los dos No coinciden en equipos Uno está en el verde Otro está en el azul Pero no sabemos cómo evolucionar a eso Tienen una gran relación Todo lo contrario De la que tiene Manu Y indirectamente el propio Charpas Con José Luis Corta Hombre, yo le conozco de toda la vida Desde hace 44 años Y he sido su patrón He sido entrenador de él He sido remero de él Y... Corta es así Y comentarista de radio Con Manu y Mali Chalar De las regatas de treneras Y enemigo de corta Yo creo que nada más verme O vernos a los dos Si ya somos dos chocholos para él Pues... Cuando él está mandando un equipo Y ese equipo es profesional de él Como todavía es el único profesional del remo Entonces él no va a abandonar nunca En ese equipo Porque está profesionalizado Vive de eso Y para eso Pero en un concurso de estos Ya se ha visto Bueno Hay muchas formas de decir las cosas Pero igual Igual prefiero que corta Me llame Sancho Panza A decir con esa sonrisa Y ese... Pero yo creo que no lo dice Con ni la mala voluntad Yo creo que tiene Como ha dicho antes la familia La rivalidad esa Que te exige el ritmo A ese nivel Pero yo creo O sea que hay un pique sano No... Ahora, como entrenador personal Máquina, eh Por lo de Manu Ha dejado un silbido Ha dejado un silbido De todas formas Entre los comentarios de corta No me parecen demasiado ofensivos Sabiendo como que corta Sobre todo No es diplomático Para nada Entonces cuando hace Bueno... ¿Hemos descubierto...? No, por eso Quiero decir que ese comentario Pues bueno Pues entra dentro de la línea ¿A qué se querría Preferir él Con Sancho Panza? Porque se no pega Ya Pero bueno Eso tienes que preguntárselo a él Bien Y Don Quijote Manu ¿Tú le ves él? A Don Quijote Manu Ves el paralelismo Por la lanza igual sí Yo lo pondría como a Don Sancho Panza Te he dicho que está con un silbido Pero no... Tampoco te pasa Tampoco te pasa Bueno Vamos a ir en un instante Al corta Donde manda capitano Manda montañero Para ver lo último De... Ponete corta El clave divertida Antes otro concursante Miembro de su equipo Que es Iker Que ha generado también Mucho movimiento Algunos dicen ¿Pero qué hace Iker ahí? ¿Se lo van a comer Con patatas? Otros dicen Qué valiente este chaval Qué coherente Y cómo ha ido ahí A la guerra Sin armas O quizá las tiene Este bailarín Que hizo un gran casting Y que tiene las ideas muy claras Soy peluquero Se nota un poco Y... Y eso Y vengo a conquistaros a todos O sea La gente valente Es como Una gente sensible Y tal Pero... Yo soy sensible Pero... O sea Lo que quiero demostrar Es que en el Conquis Valemos Y podemos Y puedo ser El próximo conquistador Y me van a decir Que si mariquita Que si no sé qué Que si un débil Que si no sé qué Pero bueno También les puedo dar a ellos Por saco ¿No? Soy un trepador Ahí Vamos Me encanta Un árbol No sé qué O sea Me encanta subirme Soy un guindilla O sea Que no Vaya Que no soy una persona Quieta Así Pachorra Cuando las cosas Van mal Siempre el equipo Busca un punto débil Donde atacar Y van a poder Por algo Pasa todos los años Eso Sí Pero eso me puede pasar A mí Como le puede pasar A las chicas También O sea Que solo por ser chicas O sea Que Te ves fuerte Hombre Que si No me ves tu fuerte Grande Grande Iker Bueno Claro En cada equipo Los capitanes Van marcando muescas Y los compañeros En los verdes Fue una por Mitchell En los rojos Estamos viendo Ahora Si puede ser Iker O no ¿Vosotros creéis que sí O no? No sé No sé Incógnita Sí Sí Porque Bueno Iker Ha hecho ese perfil Pero Es que tampoco Se ha visto una prueba En la cual A ver Con su comportamiento Entonces tampoco sé Exactamente En esta última prueba Ya se ha atrepao Se ha puesto encima Y la han usado Para pasar la cuerda Para la delante Y luego desplazado En el equipo no está No, no, no Y no da la impresión De que yo creo que Que puede dar juego Va a dar juego Es que los veo a todos Bastante unidos La verdad En los rojos No he visto que la den A mí lo que me ha gustado Del comentario que ha hecho Ha sido que Le pueden comparar Con una chica Yo no O sea A chicas Se le meten Con los débiles No sé por qué Le han comparado antes Con una chica Pero Yo creo algo muy importante Pero fíjate el razonamiento Lo claro que lo tiene Que vivimos A mí me van a poner Con los débiles Y por mi look O por mi preferencia sexual O por mi profesión O por lo que sea Me van a poner ya Bueno, este aquí El valle iba Eso es del casting Es previo a conocer Yo le veo Psicológicamente Una persona fuerte Y que además En el equipo necesitas Gente que tenga fuerza física Gente ágil Un equipo completo Y ágil desde luego Me parece Yo creo que Tiene fundamental En esta prueba La anterior vez Que vimos su casting Hizo el comentario De que Lo del hambre Él lo llevaba bien Que es una persona Que no come mucho Y tal Y yo creo que Puede aportar mucho Al equipo Yo también Pero yo creo que Aquí hay algo muy importante Antes por ejemplo Cuando hemos estado hablando De que Juanito había dicho Las chicas y los débiles hay Y en cambio Él dice Todos pueden ir a por mí ¿Cómo pueden ir? A por las chicas Y a él por ejemplo No le estamos jugando por ello Entonces estamos considerando A las chicas como débiles En este aspecto Entonces yo creo que Sí que lo hemos querido ¿Qué pasa? Lo hemos querido Tener en cuenta antes Y ahora no lo tenemos en cuenta Que a mí me parece bien Que haga ese comentario Pero el que se ha metido En el saco ha sido él Porque la sociedad Lo habrá hecho pensando Por eso Por el deje que tiene Que antes hemos estado Hablando de eso Y que me parece Que es porque Todos lo hacemos Que lo haya dicho Antes Juanito En medio de la prueba No me parece para tanto Juanito y corta Donde manda capitán No manda montañero Nuestra sección dedicada A nuestra pareja favorita El corta verdadero Ya no es el corta verdadero De hace seis años Ya no es el del dedo No te engañes Yo me acuerdo De aquella primera frase Cuando tú dijiste Que yo Vais a conocer el corta verdadero Cuando estabas conmigo Cuando estabas conmigo De capitán Pero ahora Estos dos Los mayores No los vais a poner en pelotas ¿No? Que te ha sacado de quicio Me ha sacado de quicio Pero hemos ganado Ahora te voy a dar A los dos viejos No los vais a poner en pelotas No La respuesta va a llegar pronto Y la respuesta Lógicamente No puede ser otra Que sí Que sí corta Que os vamos a poner En pelotas En fin Ya sabemos lo que llamamos Aquí en pelota No nos equivoquemos Que lo estamos poniendo de moda Por cierto Se va a poner de moda También la forma de votar ¿De quién? De Bárbaro Lo veíamos al principio Del programa Quiero la imagen De cómo escribe Esti Bárbaro Si la tenemos Porque es muy curioso Style Ahí está ¿Eh? ¿Te gusta Michel? ¿Te gusta el caballo? Bueno ¿Te gusta el caballo? El baile El baile No Ya las horas Las horas se me va Se me va Bueno A ritmo del coreano Bueno nos vamos Gracias chicas Chicos Por vuestra compañía Complicidad Vuestra sapiencia La paciencia Y la adhesión Del público Que son seguidores Mañana después de Teleberry Y Guraldi Ya hoy domingo Sigue la fiesta Y además con lo mejor Del programa Incluido El duelo de eliminación Y estará aquí Aquí junto a nosotros El segundo Porque Michel ya Ya es el rey Segundo o segunda Eliminado del conquistador Diez Vía de Arte O llávete Yo mando en mi tribu Y este campamento Ahora mismo es nuestro Y aquí el único jefe Que hay soy yo Bueno que tal La primera impresión Con el nuevo equipo En el campamento guaraní Se nota que quieren aprender Y otros que por ahí Falta más prestar atención ¿Quién Quien no ha prestado Mucha atención? Entonces te diría El capitán Señor David A ponerse las pilas Y a sufrir Que es lo que habéis unido aquí Vamos a nominar Yacanés Yo por lo menos Que habéis tenido Un buen amanecer ¿No? ¿Y la noche también bien? Sí, sí Bastante mejor Que en el otro campamento En las condiciones En las que estábamos Intentar pasar La primera noche Como nos la pretendíais Hacer pasar allí Es imposible Y no lo hubiera pasado Absolutamente ningún equipo Bueno La segunda noche Tampoco quisiste dormir así Y los Yo estoy hablando de la primera Han dormido con el chiripá Yo estoy hablando En las mismas condiciones que vosotros Yo estoy hablando No, no, perdona En las mismas condiciones no La segunda noche En las mismas condiciones De eso nada Con el chiripá Primero Habían comido Seguid protestando No, no, no Si eres tú el que lo ha dicho Pues ya está No te contesto y se acabó Te estoy diciendo Que los cuatís Y yo te digo que no Los cuatís han dormido Bueno, yo te digo que sí Que han dormido En las mismas condiciones que vosotros La segunda noche vuestra Y ahí están Vamos al grano Efectivamente, Mecha Vamos al grano Porque hablar con vosotros Es perder el tiempo Manu A ver, tenemos la primera nominada Que es este Ahí tiene el collar Entonces Lo que iba a suceder Me ha pillado un poco desprevenido Y aunque habría Barajado varias posibilidades Ha habido un momento En el que quizás pienso Que podría haber optado Por otra opción Y que quizás Me he equivocado Quizás El duelo comienza Tres, dos, uno Ya Ya